Arriba el oeste, juegue central. Cuarta vamos a hacer, miren. ¡No me chaval, lo veis! ¡Como haces 100 20, 600! A ver, en seguida. ¡Comigo! ¡Comigo! ¡Verdad cada vez! 0, 0 Vamos, dale, dale ¡Vamos, vamos! ¡Qué trazo papá! ¡Qué trazo papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! Vamos Migue, vamos Migue Vamos Migue, vamos Migue Arriba, arriba, vamos, vamos Vamos Migue, vamos Migue Te quiero,'sarril calco Vamos Migue越os a que tu empezamos No, aquí vamos, aquí va Suba, suba Vamos Migue, vamos Migue, vamos ¡Vamos Migue, vamos Migue Iowa Migue円 ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Auché! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí!